10 y 35 de la mañana vamos a ver imágenes en directo en estos momentos en el sur de Bogotá. Ya las vamos a ver en pantalla. Uno de los puntos de votación. El escogido, el que tiene designado el candidato a la presidencia, Gustavo Petro. Recordemos que horas atrás ya hizo lo propio su contendor político, Rodolfo Hernández. Ahí estamos viendo, son imágenes en directo que nos llegan desde el sur de Bogotá. Vemos presencia de los uniformados, ya están listos ahí en posición los jurados de votación. Él está en la institución educativa Marco Antonio Carreño Silva en Puente Aranda. Esto es en la localidad de Puente Aranda. Ahí va a votar en minutos, si no segundos, Gustavo Petro, el hombre que llegó a esta segunda vuelta a la presidencia y que hoy se juega su futuro político. Y también en el que muchas personas están pendientes sobre su llegada a este punto de votación, donde lo están esperando en medio de la expectativa, de la presencia de las autoridades. Estamos tratando de lograr la conexión con nuestro compañero Luis Eduardo Maldonado, que está ahí en el lugar de la noticia. El puesto de votación designado hará que en segundos llegue el candidato a la presidencia, Gustavo Petro. Llegará solo, llegará con su familia, no lo sabemos, pero creo que en segundos conoceremos y veremos si llega solo, si llega acompañado, pero además veremos qué tan rápido es ese proceso de votación y sobre todo si mostrará o no su voto, como lo han hecho los candidatos en oportunidades anteriores. Todo está listo, todo está preparado y ahí vemos a uno de los votantes en esa mesa ejerciendo su derecho al voto. Vemos uniformados, también miembros de seguridad y ahí lo vemos ya en pantalla saludando. Y nos enlazamos directamente con Luis Eduardo Maldonado. Adelante. Bueno, acaba de llegar el candidato presidencial Gustavo Petro, esta vez no olvidó su cédula, acaba de llegar, revisó sus papeles y lo primero que encontró fue su cédula de ciudadanía. Recuerden que en la primera vuelta llegó acá, se disponía a votar, se le había quedado su cédula de ciudadanía, le tocó a su esquema de seguridad volar a su residencia en el norte de Bogotá y traer la cédula para finalmente votar. Está acompañado por su esposa Verónica, está Antonella, está Sofía, sus hijos, hay varios congresistas, representantes a la Cámara, senadores nuevos electos por el pacto histórico. Pues al candidato, como cualquier ciudadano, le toca hacer fila. Adelante de él había otro señor que le había pedido el tarjetón y estaba haciendo la fila. En minutos vota el candidato Petro. ¿Perdón? Bueno, ahí está. El candidato presidencial, Gustavo Petro, acaba de entregar su cédula. Están verificando que efectivamente el número corresponda al ciudadano Gustavo Petro Urrego. La jurada está reseñando ya los datos, ha recibido su cédula, está anotando el nombre del candidato presidencial luego de haber verificado que el número es exactamente el mismo que aparece en la planilla de votación. Recibe el esfero de la mesa y procede a firmar el candidato presidencial. Esta es la mesa número uno, barrio La Asunción. Gustavo Petro ha votado aquí desde hace 18 años. Es un barrio del sur de la ciudad y desde que comenzó prácticamente su carrera política acá en la capital de Colombia pues decidió que este sería su puesto de votación. Se acerca, mira a los periodistas que están al lado con su esfero color morado, está amarrado a la caja de cartón y acaba de marcar. Ahí están viendo el voto del candidato presidencial. Ahí ustedes pueden observar el voto que marcó por el pacto histórico. Gustavo Petro acompañado por su esposa Verónica, Sofía, Antonella, varios de sus senadores electos y afuera una nube de personas que por supuesto no pudieron ingresar a este puesto de votación. Aquí solo entra la persona que está acreditada y que puede sufragar en esta jornada democrática. Se despide del jurado de votación. El candidato abraza a una de las personas que están haciendo fila y así se cumple entonces el horario. Había dicho que a las 10 y media llegó prácticamente sobre la hora y ha votado el candidato presidencial Gustavo Petro en el sur de Bogotá.